En este momento se abre el telón para ver y escuchar a nuestros invitados. Sus experiencias y conocimiento frente a un determinado tema, como un aporte para una vida plena. Bienvenidos a... Escenario. Rostros que dejan rastros. Con el auspicio de... Consultorios Médicos Martínez, Cooperativa de Camionetas Mixtas La Vega, Muebles Edu Tapicería, Clínica Dental San Francisco, Intercom, Internet por Fibra Óptica. ¿Qué tal amigos? Buenas noches. Muchas gracias por estar en sintonía del medio digital La Voz del Sur. Estamos ya un poco retrasados con el tiempo, algún inconveniente con la parte tecnológica, pero estamos acá para poder compartir con cada uno de ustedes, como siempre, nuestro agradecimiento a cada uno de ustedes por estar ya prestos a compartir este espacio. Vamos a darle la bienvenida, como todas las noches, a nuestro compañero Ramiro Narváez, que ya está listo también con el invitado para el día de hoy, miércoles, mitad de semana. Mi estimado Ramiro, buenas noches. Un saludo cordial para ti, Leonardo, para nuestros amigos que nos ven y nos escuchan en todo el mundo a través de este canal digital y su programa Escenario, Rostros que Dejan Rastros. Y el rostro para esta ocasión es nada más y nada menos de Arcesio Torres, nuestro invitado especial. Ya lo hemos escuchado, lo hemos tenido en algunas otras ocasiones. Y como él es un promotor cultural, guía turístico, conoce mucho de la historia de nuestra provincia, y en esta ocasión estamos hablando respecto al cantón Escenario, de sus sectores, de sus parroquias. El miércoles anterior hablamos sobre la parroquia Bellavista, cosas interesantes que nos contó, nos dio a conocer. Y esta noche Arcesio Torres nos va a hablar sobre la parroquia Santa Teresita, otra de las hermosísimas parroquias de este hermoso cantón. Buenas noches, Arcesio. Bienvenido. Buenas noches, Ramiro. Un saludo cordial para ti también, Leonardo, y para nuestros televidentes. Un afectuoso saludo. Y a quienes nos ven y nos escuchan en este medio. Sí, efectivamente, Ramiro, hoy vamos a hablar de una de las parroquias del cantón Espíndola, como es Santa Teresita. ¿Cuándo empezó? ¿Cómo empezó esta parroquia? ¿Qué es lo que usted conoce? Cuéntenos sus primeros pasos de este hermoso rincón de la provincia. Bueno, esta parroquia, el Cacerío de Santa Teresita, inició ya sus gestiones para patroquializarse en 1961. Pero es en 1967 donde el Consejo Cantonal del Cantón Calvas, al cual pertenecían en este entonces, emite un oficio que ya se conforma a la parroquia de Santa Teresita. Pero el 4 de junio de 1967 es donde se inaugura esta parroquia y formando parte conjuntamente con Amaluza, Jimbura y Bellavista del Cantón Calvas. Entonces, esta parroquia perteneció al Cantón Calvas hasta 1970, que pasa a formar parte del Cantón Espíndola. Bueno, usted nos contaba tras micrófonos de que hay ciertas comunidades o comunas, como se conoce, las que fueron poco a poco organizándose y a la final hicieron que se dé lugar a esta nueva parroquia, ya con este tipo de organizaciones. Sí, esta parroquia fue o está conformada aún por tres comunas, la comuna Cangochara, la comuna Cochecorral y la comuna Tundurama. La comuna es una organización o como una municipalidad pequeña, un municipio pequeño, que tiene sus leyes propias, tiene sus cabildos, tiene sus presidentes de las comunas. Y esas fueron las que se organizaron para así anhelar y llevar a cabo la parroquialización de Santa Teresita. Pero siempre están tratando de equilibrar su trabajo, sobre todo con la junta parroquial, están siempre en equilibrio. Si bien es cierto, cada una tiene sus leyes, tanto las comunas como la junta parroquial. La junta parroquial de Santa Teresita tiene leyes propias, pero siempre se ponen de acuerdo porque incluso el presidente de la parroquia es nombrado de las comunas, pertenece. De acuerdo para eso, llevar adelante el adelanto de las obras, de los quehaceres que tiene cada uno de sus barrios, de sus comunidades. Arcecio, ¿a qué se debe el nombre de Santa Teresita? Esta parroquia, en su inicio le pensaron poner Jericó, que significa Dios con nosotros. Pero después mandaron a trocar en la imagen de Santa Teresita, que es una imagen, y le pidieron a ella que si les hacía el milagro que se conformara la nueva parroquia, esta parroquia le pondrían Santa Teresita, por eso lleva el nombre de Santa Teresita. Como digo, en un inicio pensaron en ponerle el nombre a toda la parroquia Jericó. Bueno, y no sabemos el milagro que le pidieron a la santa, ¿o se sabe algo? El milagro era de que se haga parroquia en este sector. Entonces, como se hizo parroquia, le pusieron el nombre de la imagen de Santa Teresita. ¿Y la tienen tal vez, como le hacen a lo mejor alguna romería, hay un día de fiesta para Santa Teresita? Sí, hay fiestas religiosas a Santa Teresita, y fiesta también a otro patrono que tiene ellos, San Francisco, hay a San Jacinto, a San Roque, hay algunas imágenes que en toda la parroquia se celebran las fiestas religiosas. Este sector es muy creyente, ¿no? Muy católico. Es muy católico, evidentemente católico, casi un 100% son católicos. Y tienen, como digo, las fiestas religiosas, que es un atractivo también religioso. Y también celebran las fiestas de la Santa Cruz, que incluso cada fin de semana se celebran en cada parroquia. Pero el segundo o tercer domingo o sábado del mes de mayo, suben a un cerro, el Cerro del Tablón, a celebrar esta festividad de la Santa Cruz. Incluso llevan un motor, una energía, y van y presentan artistas arriba en un cerro, en una cordillera. Se quedan a dormir, a los visitantes les dan de comer, todo. Entonces, es muy bonito, es una tradición religiosa muy antigua. ¿Y en qué fecha se da esto? ¿Perdón? ¿En qué fecha se da esta rompería, la Santa Cruz? Esto se dice en mayo. El mayo es el mes de la Santa Cruz y ahí se celebran. Siempre hacen el segundo o tercer domingo de mayo, hacen la celebración en este cerro. ¿En medio de la situación que nos encontramos en estos tiempos, en este mes, se dio o cómo se ha llevado esta situación? En este mes con la pandemia, no. Ya hace dos años que no se ha celebrado esta tradición religiosa por esto de la pandemia. Esperemos que ya en los próximos años se continúe con esta tradición. Hay algunos prioses, incluso de otros lados, que vienen a hacer la celebración, traen artistas, como digo, hacen una noche espectacular ahí. Qué importante, Asesio, lo que nos está contando. Y bueno, hay muchas otras cosas, otras situaciones importantísimas. De seguro usted las conoce, por ejemplo, prácticas ancestrales que se conserven y se ejecuten todavía acá en Santa Teresita. Sí, en Santa Teresita todavía se conserva el telar de cintura. Hay el último señor que hace el arado con bueyes todavía, donde no utiliza la máquina. Si no hace con los bueyes propios de él, hace el arado una linda práctica que esperemos el señor o los familiares del señor continúen con esta práctica. ¿De qué está formado? ¿Cómo está formado el arado, Asesio? Son dos bueyes, dos bueyes unidos por un yugo que le amarran en los cachos. En medio del yugo va una vara hacia atrás y ahí va una especie de ángulo. Entonces, con la parte de abajo va entrando a la tierra y la va moviendo. ¿Pero todo es de madera o tiene otro material? La barra que entra al tierra es de hierro. ¿El resto es madera? Sí. Es decir, esto hay que conservarlo porque son cosas, prácticas tradicionales que si no se cuidan, pronto van a desaparecer. Claro, son bonitas tradiciones, son formas de vivir, formas de donde nuestros antepasados hicieron. Esperemos que no pase esto, que conserven, como digo, familiares o alguien de los vecinos, conserve estas hermosas prácticas. Y con respecto al telar que menciona, ¿siguen produciendo? Sí, sí, aún tejen alforjas, jergas, frazadas, fajas. Entonces, todavía se ve en los corredores de las casas, se ve el telar de cintura tendido y, o si no, la señora tejiendo. Yo me voy imaginando nada más lo que usted va contando y yo creo que todos quienes estamos viendo y escuchando este programa nos vamos imaginando. Y yo creo que más allá de imaginarnos, deberíamos en algún momento, aunque claro, todavía no es posible por esto de la pandemia. Sin embargo, tendríamos que en algún momento ir a visitar quienes no conocemos, ir a conocer estos hermosos lugares de nuestra provincia de Loja, hablando de Santa Teresita en el Cantón Espíndola. Muchas gracias, amigos y amigas, por estar en sintonía del medio digital La Voz del Sur y en su espacio escenario. Vamos a seguir dialogando, conversando en esta noche y muchas gracias a nuestras amigas y amigos que están compartiendo también este diálogo que mantenemos con nuestro invitado, Arcesio Torres, desde el Cantón Espíndola, contándonos también las vivencias de estos bellos rincones de nuestra bella provincia de Loja. Vamos a continuar, mi estimado Ramiro, dialogando con nuestro invitado. Así es, Leonardo. Bueno, seguimos entonces y queremos antes también saludar a quienes están viéndonos, a quienes nos están escribiendo también. Gracias por su tiempo, por acompañarnos en este viaje que nos está guiando Arcesio Torres por esta hermosa parroquia del Cantón Espíndola, como es Santa Teresita. Nos estaba contando de los telares que todavía, o el telar que todavía se mantiene en este lugar, de las alforjas y todos estos productos que son clásicos, tradicionales de nuestra gente y que todavía, qué bueno que todavía se conserven y ojalá también aquí actúe siempre las autoridades, que tienen que ver sobre todo con el turismo, para que esto se pueda apoyar, a que se mantenga, se sostenga y pueda también ser apreciado por tanta gente, ¿no? Porque eso es el turismo, ¿no? Atraer a la gente, Arcesio. Sí, mi cordial invitación para que vengan a visitar estos lugares, se lleven incluso un recuerdo si desean, sino por lo menos aprecien, vean cómo es el arte, cómo con sus manos fabrican hermosas prendas, tanto de vestir como para utensilios, para usar en su diario vivir. Arcesio, sí, Arcesio, esta práctica la hacen tanto hombres como mujeres, inclusive toda la familia, es como una herencia que inclusive los niños saben ya manejar estos telares y porque sus papás pues lo enseñan. Lastimosamente no, ustedes solamente de mujeres, aquí en el Cantón Espíndola, donde hay estos telares de cintura, siempre han sido las mujeres las que hacen esta práctica. Y son casi la mayoría de edad, las hijas ya no quieren aprender estos oficios porque ya se dedican a estudiar, ya quieren hacer otras carreras, no desean aprender. Por eso es un llamado para que, también igual las autoridades, para que ellos a través de cursos, de talleres puedan indicar, avisar o para que practiquen también las personas jóvenes y no se pierdan estas hermosas costumbres que tenemos. Sí, siempre debe haber motivación para que esto también pueda seguir, oportunidades, talleres, eso es muy importante. Arcesio, háblenos de la parte deliciosa de los platos típicos que le gustan a Leonardo, la gastronomía acá en Santa Teresita. ¿Cuál es el plato favorito? Bueno, en la parte nororiental de esta parroquia aún se conserva o se hace la yuca cuadrada, que es a base de carne, de res o de chancho, que él se la cocina con todos los condimentos y la sacan a la carne y le ponen ahí la yuca, luego la tapan con la corteza de la yuca y del guineo y ahí la hacen hervir en ese jugo de la carne. Y eso reparten a la gente que va, sobre todo en la fiesta de las cruces en el mes de mayo, reparten a toda la gente que va, le dan yuca y un pedazo de carne de res o de chancho, como digo. Esto es una hermosa tradición que se conserva aún en la parte de esta parroquia. Hay también la morra, que es una base de harina de maíz tostado, es como un zango, pero en cambio es una sopa. El zango es un poco más espeso, tiene poca agua, en cambio la morra tiene bastante agua, es una sopa. Todavía se conserva, antes la gente la cocía, esta morra, con carne de gallina y les daban también a los invitados, a las personas más allegadas a ellos. Arcecio, y todos estos platos tradicionales, esto del zango, de la morra, bueno, y otros, con el producto de la misma tierra que se genera, se produce, estos platos son los que antiguamente mantenían con buena salud a la gente. Hoy en día ya prácticamente no se come sano. Bueno, y yo creo que esto sería también una oportunidad para invitar a hacer conciencia también la alimentación a la gente, ¿no?, para aprovechar estos productos de nuestra tierra. Sí, esta gente consumía y consume todavía porque aún se conserva la tradición de conservar, de cultivar sanamente, sin químicos, sin nada, solo a la pura fuerza de la tierra nada más. Aquí se hacen las tulas que llaman o la cava de la tierra donde se les da la vuelta con barras o barretas. Todavía hay la tradición de hacer un mingas en las noches de luna. Seis de la noche empiezan a tular con veinte, treinta hombres que hacen grandes cantidades de terreno, mueven sus tierras y al otro fin de semana o otro día van donde el otro señor que les ayudó y así ellos sin gastar dinero, solo les dan la comida y hacen bastante trabajo. Entonces esto es una bonita práctica también. También las mingas que aún se conservan en estos, en unos pocos lugares todavía de aquí, sobre todo de esta parroquia que es muy tradicional, muy hermosa. Bueno, las personas aportan con su trabajo físico y a cambio ellos, bueno, aparte de la comidita, ellos después cuando ya la tierra produce, se llevan su parte. ¿Cómo se organizan en esta parte? El trabajo es devuelto, eso es la minga, el trabajo devuelto. Si yo trabajo donde tío y donde Leonardo, después ustedes van y vienen a trabajar donde mí. Entonces ya no tengo que rogar a las personas, sino que ellos ya devuelven el trabajo. Es el trabajo devuelto en estos de las mingas. Es así, como digo, solo por la comida, pero en cambio la comida es bastante. Son fuentes grandes, son ollas grandes que les dan de comida. Entonces incluso si uno va a trabajar, lleva hasta para darles a la familia de alimentarlos. Entonces es lo bonito de esas prácticas, como digo, de las mingas. Aún se conserva esto de la tonga, ¿no? Sí, también hay eso de aquí en esa parte todavía cuando es los trabajos lejos, siempre hay trabajos que hacen en las partes altas. Son una hora y media, dos horas de caminata. Entonces ellos hacen la tonga, llevan en sus bolsitas de tela, llevan su yuca, llevan su mote, su arveja, su fréjol y a las 12 ya empiezan a comer o a las 11 y media empiezan a comer. Hasta la tarde que en cambio ya vienen a las casas y ahí sí ya los esperan muchas de las veces con sopa, pero bastante, como digo, la cantidad es bastante, bastante para alimentar a estas personas que igual trabajan duro. Claro, por supuesto, para compensar todo el esfuerzo que hacen fuerte durante la jornada. Arcesio, qué bonito. Y cuéntenos otros lugares de pronto turísticos que tenga la parroquia, que se nos esté olvidando informar a la gente para que puedan acercarse. Bueno, la parroquia cuenta con dos lagunas. Una es la laguna Cañutal, que queda en la parte alta de esta parroquia, de Collingor hacia arriba. Y la otra, una laguna Socha, que queda a escasos dos kilómetros de la cabecera parroquial y se puede ir a visitar con la familia. Esta laguna Socha tiene una leyenda. Dice que aquí los dueños de este terreno empezaron a arar y a las doce fueron a dar de beber agua a la yunta y vino una ola y se los tragó, se los llevó hacia el fondo de la laguna y no los volvieron a ver más. Esto es una leyenda que cuenta la gente de mayor edad de esta laguna Socha. Francisco, hay un libro importantísimo que es un tesoro prácticamente acá. Háblenos de ese libro. Bueno, en la comuna de Tundurama existe el libro de la Francisca Chihuahua, que se llama. Francisca Chihuahua fue la última cacique indígena que vivió por los años de 1600, casi hasta 1700. Ella fue la dueña de los terrenos, incluso desde el cantón Conzanamá, Quilanga, Espíndola e incluso parte del Perú, cerca de Ayabaca. Luego esta Francisca Chihuahua, esta cacique, donó sus tierras tanto a los santos y otra parte repartió a los arrimados, a quienes le ayudaban a trabajar, repartió sus tierras y quedó un libro que según los historiadores es escrito en español antiguo. Está traducido ya, ya está traducido a español moderno y tiene datos hasta de 1600. O sea, dice que este libro se trata de un litigio que tuvo la Francisca Chihuahua con un señor Conza. Entonces ahí hay otro nombre que viene ya a la historia del cantón Espíndola con un apellido Conza que tuvo litigios por sus tierras. ¿Este libro en qué material está hecho? Este libro está escrito en pergamino. Es un material de la base de como una piel de res, una sub-piel de res y en la carpeta es de incluso de cuero de res. ¿Y está abierto para que cualquiera pueda observarlo, conocerlo? Lastimosamente pertenece a una comuna y la comuna tiene que dar permiso para ir a leer este libro, ya sea en el español moderno o el español antiguo, el que sabe el español antiguo. Como digo, ellos tienen sus leyes propias y hay que pedir permiso a ellos. Si ellos desean, le dejan leer y si no, no pasa nada, no hay nada. Muy bien, qué importante, Arcesio, conociendo estos datos importantísimos de nuestra parroquia Santa Teresita. Leonardo. Muy bien, muchas gracias, Ramiro. Bueno, estaba escuchándoles con atención que sinceramente me salí de acá del bloque, pero bueno, acá estamos para seguir conversando con Arcesio. Mi estimado Arcesio, cada uno de estos lugares de nuestra bella región sur del país y especialmente el Cantón Espíndola tiene variedad en cada una de sus parroquias. Usted ya nos viene contando con esta zona tercera parroquia, ¿no? Si no mal me equivoco, y cada una de ellas tiene variedad. Algunas cosas hay algo de similitud, pero en su mayoría hay variedad y cada una tiene su propia historia. Usted también nos comentaba de que en este importante lugar como es esta parroquia, ¿cuántos años aproximadamente tiene ya esta parroquia conformada? Sería de 1967, serían 33 y 20, 53, 54 años. Sí, le escuchamos. También hay otro atractivo, la comuna de Coche Corral tiene un bosque protegido, un bosque que lo protegen ellos, que es un atractivo muy hermoso. Es un poco de montaña, son algunas hectáreas de bosque que ellos lo protegen incluso para conservar el agua, la cantidad de agua que hay, porque de ahí nacen las vertientes y van formando los ríos. Y aquí hay infinidad de orquídeas, de aves, de anfibios, de reptiles, que se puede tranquilamente ir a observar. Esta comuna tiene un sendero por el medio de la montaña y uno puede ir tranquilamente, como digo, a admirarla, a la belleza que hay en esos paisajes, la vegetación, aire puro, deleitarse con las aves, con las orquídeas, con las flores que hay en este lugar. Es un lugar muy hermoso, les invito para que visiten el bosque protegido de Angachcola. Una persona que quiere conocer este lugar, llega por primera vez, ¿qué debe hacer? ¿Con quién debe contactarse? Aparte de usted, ¿hay otras personas encargadas en servir de guías? ¿Usted se organiza? ¿Cómo es este asunto? La comuna de Coche Corral tiene guías, tiene guías propios de ellos. Uno es el señor Manuel Gonzaga, el señor Adán Gonzaga, y algunas personas que lo pueden guiar sobre este bosque, por los atractivos que tiene la parroquia en sí. Yo también, si desea alguien venir y me contacta, también puedo acompañar. He tenido la oportunidad de acompañar a algunas personas que se deleitan con estos lugares, como digo, que son hermosos. Son parajes muy bellos y tienen bastante que admirar. Dentro de sus acompañamientos, ¿alguna anécdota que recuerde? Una vez vino una señora de Australia, casada con uno de Ibarra, y me rogaron que los acompañe. Nos fuimos a acompañarme, fuimos en la mañana, bajamos en la tarde, y no había sabido que ella era una artista, tocaba el violín. Y ya cuando llegamos acá abajo, dice que no me reconoció. Le digo, no. Dice, yo soy la que salió en la televisión. Le digo, ¿y por qué no me avisó para haber hecho una música arriba en la montaña, donde por lo menos las aves nos podían escuchar? Se rió ella nomás. Y en verdad ellos se fueron muy agradecidos porque los había llevado a esas partes donde ellos ni siquiera se imaginaban que existía esto. Sin duda, un paraíso. Estimado Arcesio Torres, hemos llegado a la parte final del programa. Se nos ha ido rápido el tiempo y hay mucho material todavía por conocer. Y gracias por habernos acompañado. Usted siempre siendo una luz, una ventana para poder imaginariamente trasladarnos a esos sitios que usted nos lleva miércoles a miércoles. Entonces, a nombre de Leonardo, gracias también a usted por habernos acompañado y seguramente tendremos otro dato en el próximo programa, otra historia, otra parroquia que nos cuente. Gracias a ti, Ramiro. Gracias a ti, Leonardo. Y también a nuestros compañeros, amigos que nos ven también y nos escuchan. Les invito para el próximo miércoles a hablar y conocer un poco de lo que es la parroquia 27 de abril. La naranja. La naranja. Muy bien, entonces, ahí estaremos pendientes y muy atentos. Así que, nada más, Leonardo, algo más por tu lado. Si no, nos despedimos y ya estamos en la parte final. Mi estimado Ramiro y compañero Arcesio, por acá la gente nos ha escrito bastante. Muchas gracias, de verdad. Un fuerte abrazo a la distancia. Este es un espacio para poder conocer, aprender también las vivencias de los diferentes lugares de nuestra bella provincia de Loja. Y muchas de las personas nos han escrito acá. Doña Estela Jiménez dice, gracias por dar un espacio de apoyo al trabajo y turismo de nuestro Cantón Espíndola. Suerte nos desea doña Estela Jiménez. Por acá también dice Marilu Narváez, gracias a todos. Un excelente programa. Por acá también, don Alcibar Robles. Tengo que conocer siempre que don Arcesio me salve o me lleve o me sirva de guía, me imagino. Bien, ya tiene un amigo que quiere ir también a conocer este bello rincón de la patria ecuatoriana en el Cantón Espíndola Arcesio. El maestro Alcibar Robles es un hombre que le gusta conocer algunos lugares en especial. Así que un saludo también para el maestro Alcibar Robles, que por cierto, Arcesio, si tiene algún problemita con su vehículo, le deja como nuevo. El hombre lo deja como sacado de casa. Así que un saludo allá en taller de pintura del maestro Alcibar Robles Jumbo. Mi estimado Arcesio. Y pronto estará también acá en escenario. Sí, sí, próximamente ya lo vamos a invitar también para conocer un poco más del trabajo y trayectoria del maestro Alcibar Robles. Bien, a ver, mi estimado Arcesio, qué decirle a la gente que nos acompaña los días miércoles en especial, hoy también de igual manera. Bueno, gracias por vernos, gracias por escucharnos y a nuestro amigo Alcibar también. Lo espero para poderlo acompañar en un fin de semana porque no trabajo. Lo puedo acompañar a visitar cualquiera de los lugares, no solo de Santa Teresita, sino del Cantón Espíndola. Hay lindos lugares donde nos podemos ir a pasear, a disfrutar, a que disfrute, a que renove sus pulmones. Bueno, ahí la invitación entonces. Gracias una vez más, Arcesio. De nuestra parte cerramos el programa. Gracias por habernos acompañado. Esto fue escenario Rostros que dejan rastros. Aquí se cierra el telón. Volveremos con más invitados y nuevas experiencias en nuestra próxima función. Escenario Rostros que dejan rastros.